En el libro de Números capítulo 13, verso 30, dice Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema Teniendo una mente conquistadora. El liderazgo de Israel quedó dividido cuando 10 de los dos espías quitaron los ojos de las promesas dadas por Dios y miraron las circunstancias. Su negativismo se propagó como una plaga afectando gran parte del pueblo. Dios tuvo que intervenir rápidamente trayendo juicios sobre cada uno de los líderes impíos y quitando de en medio a todos los que se habían revelado contra él y se habían dejado contaminar. Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu diferente que es el espíritu de fe y de conquista recibieron la promesa de heredar la tierra prometida y luego fueron exaltados por Dios dentro del liderazgo. Lo que hizo diferentes a Josué y a Caleb del resto de los espías fue su manera de pensar. Con base en su ejemplo debemos tener en cuenta ciertos elementos que nos llevan a tener una mente conquistadora. Número uno, no siempre la mayoría tiene la razón. Diez de los dos se pensaron en las imposibilidades y contaminaron a toda la nación. Mas los varones que subieron con él dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esto está en Números capítulo 13, verso 31. Y Josué, hijo de Num, y Caleb le dicen al pueblo la tierra es en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esto está en Números capítulo 14, versos 7 al 9. Salomón dijo, volveos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esto está en Proverbios 1, 23. Piense en esto. Diez líderes hablando negativamente acerca de la tierra prometida. Su mensaje fue tan incisivo que lograron arrebatarle la fe a todo el pueblo. Y en cuestión de segundos olvidaron todas las maravillas que había hecho el Señor con todo el pueblo de Israel llegando a pensar que Dios los había engañado. En segundo lugar, la opinión de estos diez contaminaron las mentes de todo el pueblo. Los diez líderes influenciaron de una manera tan negativa en las mentes de las personas que a pesar de que Josué y Caleb les hablaban con fe, esperanza y optimismo, el impacto de las palabras negativas de los otros líderes les habían dejado la moral por el piso. A tal punto que llegaron a pensar que los que estaban equivocados eran estos dos, que eran los únicos que estaban hablando en el nombre de Dios. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Esto está en Números capítulo 14, verso 10. Por causa del temor, dejaron ir una de las más grandes oportunidades, como lo expresó el Señor a través del salmista. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Esto está en el Salmo 81, versos 13 al 16. Cuando joven, Guillermo Prescott, gran historiador norteamericano, mientras estudiaba la carrera de abogado en el Harvard College, tuvo la desgracia de perder la vista de un ojo por un accidente. Pero lo más grave del caso fue que no solo quedó tuerto, sino que el otro ojo, afectado también con el accidente, veía muy poco. Pero Scott terminó sus estudios con grandes esfuerzos, pues estaba casi ciego de un lado. Como sus padres eran de buenas condiciones económicas, el joven estudiante regresó a Salem, Massachusetts, donde ellos vivían. Aburrirse de la monotonía del pueblo provinciano por no poder dedicarse a ningún trabajo activo. A fin de distraerse un poco, se dedicó a escribir para North American Review, escritos que no tardaron en llamar la atención de los muchos lectores de la gran revista norteamericana. Entusiasmado con los elogios recibidos, forzando su escasa vista, escribió un libro de historia sobre el reino de Aragón y Castilla que publicó en 1838. El éxito del joven abogado como historiador fue grande. Su libro, poco tiempo después, estaba siendo publicado y traducido en distintas lenguas. Continuó Prescott escribiendo libros históricos hasta que al fallecer en 1859, dejó un nombre ilustre entre los autores norteamericanos como historiador. ¿En qué estás pensando? ¿En tus imposibilidades o en las oportunidades que están delante tuyo? Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, perdóname por todas las veces que permití en mi mente y en mi corazón el negativismo. Hoy renuncio a ese sentimiento y a ese espíritu y acepto la bendición que hay en ti a través de tu palabra. Te amo Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo todas las palabras que pronuncio producen vida, gozo y alegría porque a diario busco la presencia de Dios. Amén.